Música Ánimo queridos hermanos, que el Señor nos, nosotros les, cuando se da 50 años, cuando se da 100 años, 150 años, en esta labor que ustedes vienen realizando, y que el Señor nos siga bendiciendo también a cada uno de ustedes. Música Yo el día de hoy quiero agradecer su labor, de todo el personal presente, tanto químicos, técnicos, personal administrativo, y también deseo de todo corazón su compromiso y dedicación para poder trabajar en equipo y que la población tenga la accesibilidad de un entre ellos. Música Ustedes deben sentirse alagados, estar en un servicio de farmacia, que en realidad brinda a la comunidad, es medicamentos y atenciones de calidad. Y poco a poco eso va a mejorar, es gracias a la corte que cada uno de ustedes, bancos, profesionales, como técnicos, pongan en su parte. Música 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 Feliz aniversario, siganla pasando bonito, que Dios los proteja, porque todavía no se ha terminado esta pandemia y quién sabe qué pueda pasar, y hay que siempre pensar en la familia, que es lo más importante que tenemos. Bueno, recordar a los que no están, tanto del servicio como del hospital, que a muchos de ellos he tenido la suerte de conocer y cuando he regresado, lamentablemente no los pude encontrar para estrecharles la mano y darles un fuerte abrazo. Música Feliz aniversario y que pasen un placer. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Música